Comprometidos con el medio ambiente, los vecinos de Tugnarhuasi iniciaron el proceso de forestación, enmarcado en la campaña Plantando un Árbol. Con el apoyo de carabineros, los mismos pobladores arreglaron todo y asumieron la responsabilidad de cuidar este entorno. Queremos dar inicio a lo que es la forestación de nuestra villa, también justo con el parque que estamos construyendo, para llenar todos estos espacios que hay, digamos, sin ninguna vegetación. Así que hoy día comenzamos con nuestro proyecto de forestación y con el compromiso de todas las partes de cuidar estos espacios. Carabineros también ayudó a plantarlos, apoyando esta iniciativa en favor del medio ambiente y su cuidado. Cuando uno habla de prevención situacional, es recuperar espacio, significa darle mejores condiciones de vida a los vecinos y qué mejor que también tener un compromiso entre todos los actores. Aquí hay un compromiso de los vecinos por mantener, un compromiso de carabineros por patrullar y el sentido de esto es precisamente crear mejores o propiciar mejores condiciones para evitar la comisión de delitos. Los recién plantados están ubicados a un costado de la cancha vecinal, sin desestimar agregar más en otros sectores, por lo que la CONAF comprometió ayuda e incentivó a los vecinos para cuidar estas especies arbóreas. Hoy día lo que trajimos son un arbusto que se llama Atripet, que es un arbusto que es introducido pero muy resistente a las condiciones, muy manipulable, aguanta muy bien la falta de agua y eso es lo que como CONAF estamos trabajando, buscando las especies más adecuadas para nuestra zona. Esta nueva área verde en Tugnarhuasi llega a solo horas que se celebre el Día Internacional del Medio Ambiente. Un claro ejemplo de compromiso de cada una de estas personas por el cuidado del ecosistema.